Esta es una Maserati 4 Porte, año 2009. Tiene el motor de la Ferrari Testa Rosa, tiene 430 caballos y tiene caja puente F1, o sea que tiene todas las manivelas debajo del volante. Decir en Argentina que alguien tapiza el interior de un capó, me parece que es cosa de locos. Esta es una prueba que ya creo que es la séptima vez que la hacemos sobre el mismo pedazo de cuero. Este cuero es totalmente ignífugo y le estoy dando calor. Fíjense que el cuero ni siquiera se marca, eso sí, saca todo el vapor interno que tiene el cuero, porque hay algo que destacar. Este cuero, a diferencia de los cueros que se curten en Argentina, por el tema de contaminación que hay en Europa, no lo pueden curtir como lo curten acá. Entonces este cuero está curtido al agua y ese es el tema de que está alargando esta humedad que tenía el cuero. Luego de haber hecho la prueba que les mostré anteriormente con la pistola de calor y el cuero no se deformaba en absoluto, accedí a decirle sí al cliente a tapizarle el capó. Les voy a mostrar, esto es un material muy especial, su nombre es Alcántara. Esto es lo que busca todo el mundo acá en Argentina, pero lamentablemente no hay. Esto es importado. Esto es un material que se parece a una gamusa sintética. Con esto nosotros hicimos el tapizado del techo. Esta butaca es anatómica y cada gajo está relleno individual y coincide la costura con la punta de cada gajo. Este formato es distintivo de Maserati y como ustedes pueden observar, esta parte que parece una curva es la M de Maserati. De modo que concluye realmente el trabajo con la marca del vehículo. Y hubo en uno de los apoyacabezas que él me trajo este apoyacabezas, este logo aquí en Argentina no se puede hacer, este logo está estampado a fuego y solamente lo hace Maserati. Esto lo trajo de Italia y yo le confeccioné el tapizado. Pero, ¿qué ocurre? Este apoyacabezas, el corte era para otro apoyacabezas y quedaba chico en el apoyacabezas nuestro. Entonces yo traté de respetar las medidas. Y había tres milímetros de diferencia y el cliente me llamó la atención por los tres milímetros de diferencia. Entonces yo le dije, bueno, quedate tranquilo que yo te como un pedacito del relleno del apoyacabezas y te lo soluciono. Y así hicimos. Con respecto a los gajos, hicimos más de una prueba. Cuando el cliente me la aprobó, ahí le dimos para adelante. La primera prueba que hicimos fue tratar de inyectar el poliéster al cuero. Esta muestra, ¿qué nos hacía? Nos hacía que realmente quedaba muy armado, muy duro, nos servía. Entonces hicimos otra prueba más. Esto fue para los paneles de puerta, porque los paneles de puerta también venían cosidos de esta forma y estaba inyectado. Y él quería que la costura desaparezca. Y así lo hicimos y bueno, quedó perfecto. Y luego los gajos. Hicimos también otra prueba, otra muestra, porque al principio este señor quería hacer un detalle en el tapizado y la parte trasera que se podía tratar de unir los gajos. Entonces le hicimos esta prueba para que vea con los gajos que realmente quedaba perfecto uno y otro. Pero bueno, lo presentamos y no fue de su agrado. Y después hicimos el gajo de esta misma forma, pero totalmente a lo largo. ¡Gracias!